hola amigos photoshopperos galácticos hoy les vengo a contar cómo crear un comando para hacer una máscara de capa bien esto se lo voy a mostrar en otro tutorial pero está bueno saberlo acá mira por ejemplo para hacer las máscaras ya te conté que es tocando el icono que está acá abajo pero hay una forma de hacerlo con un comando es decir con tocando teclas si yo voy a tocar acá unas teclas y pim acá está la máscara automáticamente si igual te voy a mostrar ahora obvia cómo crear tu máscara o tu comando personalizado así que préstame atención mira ahí lo voy a sacar y primero quiero para voy a sacar el candadito acá y quiero mostrarte las opciones y si yo toco capa y toco máscara de capa tengo estas opciones que están acá fíjate descubrir todo ocultar todo y tengo acá descubrir y ocultar selección que estas son bastante importantes te muestro con una y te muestro con otra acá yo puse mi atajo de teclado que es mayúsculas control m si este es el comando que yo uso para poder activar la máscara y dice acá descubrir todo fíjate tocó mayúsculas para que tocó acá la capa y control mayúsculas m o sea el shift y m y ahí está la máscara que está descubierto se ve todo sí pero también está esta otra opción por ejemplo para que tocó control z yo hago esta selección de acá por ejemplo por decir algo que esto está bueno también para saberlo porque las selecciones son las principales hermanas gemelas de las de las máscaras y ahora pongo máscara de capa descubrir selección u ocultar selección esto está buenísimo porque así como puse un atajo un comando para acá podemos hacer lo mismo para acá y ya te muestro cómo descubrir selección qué pasaría se descubre sólo lo que está seleccionado y lo otro no pero en este caso quiero hacer lo contrario por ejemplo máscara de capa ocultar selección ahí está eso está buenísimo vamos a hacer eso entonces ocultar selección bien vas a ir a edición vas a ir donde dice métodos abreviados de teclado en edición y acá tenés esta ventana en la cual vamos a poder editar acá fíjate que tenés archivo edición que es lo mismo que está acá arriba si no es casualidad entonces vamos a editar lo que escapa y en capa vamos a buscar lo que dice máscara tú 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 por acá 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 máscara de capa fíjate descubrir todo yo puse mayúsculas control m y ahora quiero poner el de descubrir selección que fue el que ocultar selección ahora ya me olvidé no creo que ocultar selección sin ocultar selección bien vamos acá ponerle un atajo de teclado que esos control mayúsculas a ver con con la n bueno ese está este ya está ocupado por eso me sale esto que está acá si no 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 este no entonces a ver si lo con esto sí también lo mismo ahí lo mismo alguno va a tener que pegarle no puede ser a ver ahí está mira mayúsculas control en ellos qué cosa más rara no importa ahí quedó esto después igual lo puedes deshacer eliminar si yo acá puse personalice entonces crear una máscara con control mayúsculas es mayúsculas de shift y m y ocultar selección con mayúsculas control en y vamos a ver si me acuerdo ok ok y ahora vamos a ver acá para que toco control z bien voy a hacer una selección ahora maíz rock a esta control mayúsculas en está tan listo perfecto que tiene bueno esto y que te ahorra pasos en vez de estar tocando acá abajo y eso si sos alguien de usar mucho los comandos puedes inventar tus propios comandos eso también te lo mostraba en otro tutorial donde te mostraba cómo usar la varita mágica el comando crear un comando para la varita mágica así así que ya lo sabes ya tenemos fíjate si no te lo acordás venís a máscara de capa y acá tenés el atajo o el comando mayúsculas control m mayúsculas control en y te invito mira te invito a que veas este tutorial completo de las máscaras de capa y además te enseño cómo hacer este montaje de la cara invertida así que no te lo puedes perder buscarlo está en el canal es el tutorial más completo que vas a encontrar sobre máscaras de capa en photoshop y la verdad que si quieres usar bien photoshop vas a necesitar esta herramienta que es la más importante que tiene el programa bueno amigos no hace falta que le se suscriban que esperen el próximo contenido va a estar buenísimo le va a servir un montón para hacer todas las creaciones que ustedes quieran posible y bueno compartas y ya saben todo lo demás acá los galácticos vamos a seguir creando por el bien de la humanidad nos vemos la próxima chao